Música Bueno, acá agarramos al papi, se está yendo ya, muy temprano, ¿qué pasó? No, ya, 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 ya tengo que ir para la casa ya, o si no me regañan ¡Oye! ¿Qué? ¡Manya! El papi Pastrana no solamente conduce este carro de lujo, sino se vuelve conductor de eventos ¡Aguanta! Solo no estaba, ¿no las conoces? ¿Quiénes son? Dejemos que el papi te las presente Hola gente linda de Perú, aquí estoy yo, el papi, ustedes saben Y estoy súper contento señores, verdad que estoy súper contento porque estoy compartiendo escenario con dos actrizazas Excelentes las dos, pero aquí tengo a Wendy Regalado, una súper actriz que hizo, ¿cómo se llama? ¿El Niquelondio? Grachi, Niquelondio Grachi, súper, súper Y aquí está la súper mamacita Roxana Peña, que está ahora mismo dándola ahora en la telenovela Mariposa de Barrio Aquí la tenemos Mariposa de Barrio del Telemundo Estamos en el Summer Music Fest, presentando un nuevo disco de Chris Santiago ¡Yukio! Esto está de loco, ya hicimos la alfombra roja, unas fotosas que no hicimos, ¿sí o no chicas? Pero enséñanos la foto, a ver, enséñanos la foto Bueno, sí, la foto, nos pruebiste, nos pruebiste ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! No, no fue así, no fue así, no fue así Fue así, fue peor Fue peor, fue peor, se sacó el pantalón ¿Qué? ¡A la alfombra roja! A la alfombra roja viene en este estalaje Las chicas estaban... Que se matan allá abajo ¡Oh, Dios mío! Tobi TV tuvo el privilegio de estar tras bastidores para compartir con los talentos que se presentaron en el Summer Music Fest Acá tenemos a Yukio ¡Hola, hola! Yukio reaparece en las pantallas ¿En serio? De Perú, Internet, YouTube ¡Ahí estoy, ya estoy! ¡Todo! ¡Ahora seguimos de baile! Un nuevo comienzo porque los que me siguen ya saben que vengo haciendo dance pop, música electrónica Como me lo quieras llamar Pero ahora estoy incursionando en el mundo urbano Hemos preparado un show que va a hablar de mi un poco de mi trayectoria y también todo lo nuevo que está sonando en las radios Así que es un show para divertirnos, para pasarla bien Todo el mundo va a disfrutar de lo nuevo, nuevo, desde Miami ¡Muah! Todo el mundo va a disfrutar de lo nuevo, desde Miami ¡Muah! 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 Por acá se ha dicho que tú eres la versión japonesa de Zumba ¡Muah! ¡Muah! Por ahí también escuché Alguien por ahí también me escribió y me dijo un nombre de Zumba ¡A ver! ¿Dónde está Zumba? ¡Enfrenta! ¿Pero no se ha metido tú? ¿Quién es Zumba? Pues aquí estamos con Roxanita Vargas ¿Cómo estás Roxanita? Te he visto cantar, hacerle la segunda voz a Yukio ¿Cómo te sientes esta noche de estar en un escenario? Bueno, súper contenta como siempre, emocionada después de tantos años pero bueno ahí le dimos duro ¿no? Un muy buen repertorio y bueno, un muy bonito festival ¿Algo propio que estás haciendo? ¿Algo interesante que estás haciendo como solista? No, 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 por el momento no por el momento con Yukio y bueno, viendo otras propuestas para regresar a la televisión aquí en Estados Unidos eso es lo que estamos viendo bueno, ahora pronto van a ver sorpresas Tenemos a Cris Santiago, el famoso Cachi Viernes de Despierta América de Univision que está presentando su nuevo sencillo acá en Miami ¿Cómo te sientes Cris Santiago? Súper feliz, súper feliz así que invitando a todas las chicas a que se escapen con mi nuevo sencillo que se titula Escápate Tobi TV captó al Papi Pastrana saliendo del evento donde descubrimos el famoso Papi Móvil pero ¿cómo hizo el cubano para tener este auto de lujo? No, tú estás trabajando pues ¡Ay caramba! Rito, mira, mira, mira Con todo Este es el famoso Papi Móvil El Papi Móvil, el Papi Móvil que ya varios de los chicos lo han montado ya lo montó André, lo montó Eric Sabatelle, Bruno también que estuvieron por mi casa ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Pero ya no nos ventan más floro! ¡Hala pez! ¿Cómo es la nuez? Uní un dinerito ahí y me puse para el para el negocio de los de los carritos pues que aquí se vende mucho carro aquí en Miami ¿Tú estás en el negocio del compra y venta de autos entonces? Sí, sí, sí porque tengo un primo que tiene un dealer y entonces lo que hacemos es que compramos los carros en la subasta y los vendemos más caros después, ¿no? Pero yo me compré con mi uno, dos ¡Qué bueno! Oye, te felicito Bueno, cuéntanos qué más se viene para tu carrera qué más la gente peruana se está esperando por ti Nada, estoy de casting en casting ya me dieron un personaje para una telenovela estoy metido en clases de dicción estoy metido en clases de actuación mejorando mi inglés que es muy importante uno cree que no, pero el inglés te abre un montón de puertas haciendo ejercicio un montón ya he bajado 21 o 22 libras en menos de un mes y nada, se me viene una sesión de fotos importante de la semana que viene por eso estoy con la dieta y eso y nada, contentísimo contentísimo con lo que se viene mira esto mismo, yo no imaginé que me fueran a escoger para ser presentado de un evento así tan grande con alfombra roja, una pila de personalidades y yo contentísimo, la verdad que sí ojalá se sigan viniendo cosas así buenas y nada, y mucho de esto le agradezco a Perú la verdad que allá aprendí un montón Eduardo Pastrana nos comentó muchas cosas más pero eso lo tienen que ver en el programa de espectáculos número uno de la televisión peruana Cuéntamelo todo de lunes a viernes por la señal de ATV